Rafa, ¿tú también vas a ser monstruo? No, no. Esa es la linda fila de monstruos. Voy a estar aquí filmando. A la una, a la dos, y a la diez, tres. Esta suñor nos está saludando. Tú también, Freddy, eres monstruo. Hola. Métate. Esta suñor nos está saludando. Métate. There's your house, Rico. De las chiquitas, las chiquitas, estas no las vamos a cortar. Porque chiquitas, las chiquitas, las chiquitas, estas no las vamos a cortar. A la una, a la dos, a la tres, a la tres. Y ahora, a la dos, a la tres. There's a dog. A la jaula niños Atrapa a la jaula Hola a viñola Vamos niños We may have trouble rounding them up now How are you, Violeta? How are you? I'm fine You look great You Arreglar? En una hora, mi amor En una hora vamos a arreglar atrás El jardín Sí, dándame un poco de tiempo para ellos cantar Porque miren como me hicieron correr A ver mañana Ok See you later See you later No No ¿Qué pasó? Me van a llevar a la jaula Más tranquilo, mi amor Cuando el sol no está pegando fuerte Porque todavía está fuerte ¿Cómo se llama? Sí Ajá, como en dos horas Mira a la jaula Me está llevando a la jaula Me van a llevar a la jaula A la jaula A la jaula ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡A la jaula! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ok Qué bonita